buenos días estamos a sábado y como siempre vamos se va yo a pasar el día pero hoy dónde vamos se va hoy vamos a ver toda la parte de bels events el puerto donde se hizo toda la parte de la copa américa y a pasear por todo este lado que está muy guay luego a lo mejor vamos a dar una vuelta por el cabañal exacto que es el lado opuesto a donde solemos ir a la playa justo en la otra punta al otro lado exacto y porque también pues porque hoy vamos a comer en un restaurante que me han recomendado mucho que hacen unas paellitas súper ricas y está en esta zona de la playa así que luego os lo enseñaremos os venís con nosotras a pasar el día mirad si venís a valencia de turismo este sitio que se llama marina beach es espectacular por dentro y hace un arroz de bogavante vamos que os podéis os podéis morir eso sí es caro pero merece la pena mirad qué vistas con todo el paseo ahí esto es la marina de valencia y el restaurante por dentro tiene vistas al mar a una piscina infinity bueno es espectacular qué suerte estamos teniendo eva y yo con los días que nos están saliendo en sábado o sea que vamos a empezar diciembre y esto es una maravilla llevo el chaleco pero me sobra que hace un tiempo brutal y nada ahora estamos en la otra punta justo y porque vamos a comer en uno de los restaurantes que está por aquí quiero pasarme por una tienda de alejo que creo que hay ahí porque mía me ha visto un boli de alejo que tengo en mi casa que le ha encantado y quiere uno así que como soy una nana consentidora pues voy a entrar y le voy a comprar el boli que quiere mirad veis esto es la playa desde justo la otra punta nosotras vamos siempre a la punta de allá y hoy estamos en el otro extremo esto es la malva rosa y la punta de allá es la patacona qué pedazo playa tenemos ojito eh y este casa base es el restaurante donde vamos a comer que tanto me han recomendado y vamos a pedir un arrocito seguro y bueno fijaos dónde está que es buenísimo verdad verdad es que es muy chulo de todo el pase es muy chulo y mirad la playa o sea está en primera línea queda media horita para comer y aquí ya hemos llegado a la vaquita voy a entrar que lo voy a comprar a mí a un boli que quiere y justo aquí al lado tenemos a natura ahí es que el sol me lo tapa tenemos a natura que también es otra tienda que me encanta y ahora entraré a echar un vistazo ya estamos en el restaurante que por cierto es buenísimo he pecado en el juego o sea he entrado para comprarle un boli a mi nieta y le hemos comprado media papelería cierto es y luego también hemos pecado en natura luego se lo enseñaré en casita y oye mira que gafas más chulas que me las he comprado yo las lleva ahora eva y me encantan son súper chulas de alejón bueno os voy a enseñar lo que nos hemos pedido de entrantes de entrante nos hemos pedido esta parrillada de verduras que tiene una pinta espectacular y está ensaladilla rosa mirad qué postre nos hemos pedido que yo quería que era una maceta de verdad sería que la decoración me quería que la decoración y es un tiesto de tres chocolates y de aquí ya poco queda como está este guapo que está brutal es esta que se deshace es tu rija bueno después de que nos hemos puesto hasta las patas comiendo nunca mejor dicho las patas del cangrejo que hemos rechupado ahí vamos a reventar mal pero hace frío ahora hemos tenido que para comprar dos fulares que hemos hecho gastar gastar porque nos hemos metido en la tienda de natura y nos hemos comprado dos fulares que son los que llevamos eva en gris perla y yo en rosita palo que ellos son muy monos hemos hecho un sábado raro porque el otro día era todo deporte y esto ha sido gastar y comer exactamente sí pero ahora vamos a pegarnos un buen pateo para rebajar un poquito la comida que nos hemos pegado y como ya nos hemos abrigado no tenemos excusas y hay una fiesta así si no si aún acabaremos metidas en una fiesta en vez de andar la música del hotel este hotel que es el de hotel las arenas en valencia que es uno de los más lujosos que hay y es espectacular está en primera línea de la playa y la música no nos digo nada pero la música sale de ahí igual nos colamos oye música ya ya que va es una boda y nos están poniendo a bismar aquí arriesgando mi vida donde me he tenido que subir para grabar el hotel y la boda a ver a pero tienes aquí no había asiento anda y yo ahí saltando la valla es un modo río por cierto estoy ofuscada la vida es injusta mi amiga eva se ha encontrado ya tres veces tres no una ni dos tres a quien al amor de mi vida a miguelas silvestre el otro día en el boramar que es donde vamos a nosotros a almorzar siempre que iremos la semana que viene por trabajo que yo siempre me voy a tomar ahí un café a la y mi miguel ahí comiendo en la mesa de al lado y luego haciendo seis stories en la playa haciendo como que corría y un amigo grabándole y eva nena lo tengo al lado y yo no no mi hermana a la mayor se lo ha encontrado otras tres veces claro es que es que él va a venir casi un día sí día también claro si no vive allí por favor universo escúchame el sábado que viene vamos a ir miguel 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 si nos estás viendo miguel a las 10 y cuarto o así yo ya estaré en el boramar puedes hacer con nosotros la ruta verbe exactamente te puedes venir con nosotras ahí te espero miguel ángel y yo aquí lo dejo grabado ahí te espero como lo vea bueno como lo vea tengo que tocar a ese hombre le voy a pedir una foto mirad qué ambientazo hay aquí en la playita aquí un montón de gente jugando al vole está súper guay por cierto que en natura tenían el 30% de descuento por el black friday y se nos ha quedado el fular a 13 euros no valía 16 y pico y se nos ha quedado en 13 esto no valía 16 90 así con el 30 muy bien pues pues se nos ha quedado en 13 con algo hola os voy a enseñar las chuminas con las que pequé cuando entré en la vaca de alejó el sábado con eva y las cositas que he comprado aunque hay un montón de cosas para mí que se va a volver literalmente loca mira está la primera o sea este boli por favor cuando mi chica lo vea se le van a salir los ojos de las órbitas hombre como que yo quiero uno para mí como vuelva a entrar me compro yo uno para mí además lo he probado y va fenomenal le compré también este que bueno con esta joya se va a volver loca ella todo lo que tenga brilli brilli le vuelve loca y joyerío le vuelve loca así que este con estos colores que también le va a encantar más cosas bueno me llevé una bolsita de éstas de la tienda de alejó hoy 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 cogí también estos subrayadores con forma de helado que los colores me tienen enamorada a ver cómo son mirad me flipan me flipan y a mí le van a volver loca esto es para mí también y los colores que tienen son chulísimos más esto sí que me lo he cogido para mí que son estos ganchitos porque cuando me hago una coleta así alta aquí me quedan pelitos sueltos y entonces para recoger menos así que no se me caigan por debajo porque no está suficientemente largo me cogí este pack con estos tres pares de pincitas bueno pues aquí repetimos le voy a decir a mí a que elija los que más le gustan y ella que se quede unos y otros para porque yo en mis yo soy tradicional en mis sesiones de coaching todo yo lo tengo todo en papel y boli no lo tengo digitalmente porque me encanta escribir entonces utilizo también mucho el tema de subrayadores para eso y para mis agendas y para tachar lo que voy haciendo y demás hay por favor es buenísimo no sé cuál me gusta más con forma de polo bueno pues uno para mí hay otro para mí elegir a ella espérate espérate que no he acabado estos también esto me obligó eva digo eva ya he comprado dos paquetes no te puedes dejar sin esto se va a volver loca digo bueno vale pues este también que estos se enganchan así mira veis y según el color que quieras se van enganchando porque porque me gustarán tanto todas estas gilipolleces porque porque es que son gilipolleces bueno pues yo es que me vuelvo loca ya os lo dije que es que el tema papelería me vuelvo loca yo me acuerdo que cuando estudiaba si había algo que me apasionaba de empezar el curso era cuando mi padre me daba dinero para que me fuera a comprar el material escolar y esto esto sí que fui a comprármelo yo porque mira tengo una manía y es que todas las sesiones de coaching todo lo que escribo tienen que ser con este tipo de bolis de alejó van súper bien pero súper bien me encanta como escriben y siempre siempre tengo un montón porque es que cada vez que veo una tienda de esas centro y cargo bolis de estos pero estos son para mí me cogí este con este estampado y eso que esta vez no eran o sea he ido otras veces que me han gustado más pero bueno me cogí este también y este de animal print estos tres y luego entré en la tienda de natura y me cogí estas mallas que tienen la cintura como cua este nido de abeja pero que es como súper potente sabes y súper ancho para que te coja y bien toda la zona de la cintura y me las compré porque mirad son súper abrigaditas no es la típica malla más finita sino que va muy abrigada por dentro y como me voy a amsterdam pues me las pillé costaban 9.95 pero tenían el 30% de descuento creo que se me quedaron en 6 euros súper baratas y me cogí este color marrón y eva se las pilló en gris eva se las pilló en gris y no me equivoco y nada de la tienda de natura me compré esto y el fular que llevo en el blog porque hubo un ratito que hacía viento teníamos frío y cada una nos pillamos un fular de estos que son súper suavecitos yo lo cogí en rosa y eva en azul y estos fueron mis pecadillos tampoco era para tanto no no la verdad pensaba que había pecado más así que nada espero que os haya gustado el blog y os mando un besazo enorme y bueno yo no sé si voy a pasar a subir de dos a tres vídeos a la semana porque tengo un montón de cosas de ideas que quiero grabar estoy saliendo más tal y se me acumulan los vídeos tengo en cola dos o tres por subir así que pensad escribirme si preferís dos vídeos a la semana os apetecería que aumentar a tres vídeos a la semana o qué porque estoy yo ahí a tope de power así que nada nos vemos muy prontito por aquí como siempre viendo la vida con el vaso medio lleno y os mando un besazo enorme y